¿Eres profesional de la salud o acupunturista? Vive una experiencia completa de aprendizaje en Medicina Biológica. Primer Congreso Internacional de Acupuntura Científica y Medicina Biológica. De manera presencial y online, componentes de renombre mundial, los días 21, 22 y 23 de octubre de este 2022. La medicina biológica es una alternativa y complemento de la medicina tradicional. La sede es en el Hotel Villabejar, en Cuernavaca, Morelos. Lugar de arquitectura estilo morisco, con excelencia en atención y servicio. Ponentes y temario. Desde Cuba, Dr. Bernardo Acosta. Los parches con tecnología LifeWave para restablecer la salud. La molécula de Glutation, secreto de las células para mantener la salud del cuerpo. Dr. César Caballero González. Manejo holístico del paciente con cáncer y los medicamentos homeopáticos utilizados más importantes. España. Dr. Juan Pablo Molto. Herbularia china con plantas del mundo. Biopéptidos naturales y acupuntura. México. Dr. María del Pilar Acosta Ríos. Uso del factor de transferencia en enfermedades infectocontagiosas. Efecto del factor de transferencia en asma y rinitis alérgica. Dr. Alfredo López Rodríguez. Las ocho perlas del brocado Badoan Yin Qigong para la salud y la longevidad. Qigong. Dr. Edgar Arroyo González. Neurología. El poder de la neuroflexión selectiva. Cáncer. Las proteínas de cadena corta y su efecto. Dr. Carlos García Rendón. Medicina biológica y acupuntura. Medicina sistemática y nutracéuticos. Dr. Jeremías Flores Felipe. Medicina regenerativa. Protocolos exitosos. Doctora María Teresa Benítez Rodríguez. Salud integral con medicina biológica. Doctora Adrián Tirado Lugo. Terapia de energía escalar. Argentina. Doctor Gustavo Cointry. Antienvejecimiento y biopéptidos. Aprovecha. Descuento del 10% hasta el 30 de septiembre de 2022. La inscripción al congreso incluye ingreso al simposio, coffee break, cóctel viernes en la sede, comida buffet sábado en la sede. Para mayores informes, comunícate vía telefónica o mándanos un mensaje. Sonamex cada dos años realiza este simposio de medicina biológica. Este año cumplimos nuestro vigésimo aniversario y lo celebramos con nuestro décimo primer simposio, con el primer congreso internacional de acupuntura científica y medicina biológica. Sonamex. La ciencia de la naturaleza.